Seba Campanario, Seba, ustedes lo conocen, es licenciado en Economía, hoy está con todo el mundo en los cubos, los cubos mágicos como la novedad, pero es un especialista hoy en Economía del Bienestar, en la Revolución Senior, en lo que tiene que ver con nuevas tendencias, que es básicamente volver a la experiencia, y hoy nos va a hablar de la economía del cambio. Seba, bienvenido. Hola José, muchísimas gracias por la invitación, un lujo estar en este conjunto de panelistas que tenemos para conversar hoy sobre temas de innovación. Voy a hacerme foco en Economía del Cambio, está muy rica la discusión entre economistas, sobre todo este proceso de transformación que estamos viviendo. Y voy a arrancar con una pregunta, voy a consultarles a ustedes qué creen que tiene que ver la caída del Imperio Romano con una dinámica de montaña rusa, con inteligencia artificial generativa, chat GPT, y lo que tiene que ver es que son fenómenos en los que todo parece que ocurre despacio, lentamente, y luego todo ocurre vertiginosamente. Esto básicamente es un emergente de la complejidad, cuando todo pasa muy rápido y la complejidad es tan grande como actualmente, este tipo de fenómenos de lentitud y luego todo muy rápido es común. Rudy Jardormus, el economista, siempre decía que en Economía las cosas parece que pasan lento, pero cuando ocurren, ocurren muy rápidamente. Y eso es lo que está ocurriendo hoy con lo que es la tecnología que ha dominado el 100% de la conversación en el debate de la innovación, que es la inteligencia artificial generativa, la cual hacían referencia recién en el diálogo con KPMG. Es una tecnología que ya lleva dos o tres años, pero que explotó en diciembre del año pasado con la difusión de ChatGPT, a tal punto que hay metáforas muy entretenidas para describir lo que está pasando. Un vicepresidente de Microsoft hace dos meses habló del efecto ketchup, el efecto Heinz, vieron cuando uno tiene un envase de ketchup, de mayonesa, de mostaza, y parece que no hay nada y empieza a pegarle y de golpe sale todo junto. Y hoy por hoy estamos todos enchastrados de inteligencia artificial generativa. Todos somos de alguna manera, como Mero Simpson, en esta meme, expertos. El año pasado éramos todos expertos en Metaverso. Ahora muy rápidamente tenemos que empezar a analizar y opinar sobre este nuevo fenómeno. Y para mí, para tratar de hacer foco en esta discusión económica que hay alrededor de esta nueva avenida de transformación, que tiene una velocidad trepidante, a mí me está pasando como periodista algo que no me pasó nunca, que es que las notas de innovación quedan viejas en una semana, hace algunas semanas me fui unos días por trabajo afuera, y mi editora Silvia Stang le tuve que pedir que cambiara el orden de las notas, porque ya quedaban viejas en una semana. Voy a centrar todo en cuatro preguntas. Primero, ¿cuál es el impacto de todo esto en la economía, en la productividad principalmente? ¿De qué tipo de animal estamos hablando? Luego, ¿cuál es la velocidad de despliegue que puede llegar a tener este fenómeno? Porque no es lo mismo que todo ocurra en 10, 15 años a que todo ocurra rápido en algunos meses. Vamos a hablar de las tensiones sobre el mercado de trabajo. Recién Néstor también hacía referencia a la importancia de este fenómeno sobre los mercados laborales. Y finalmente, la cuarta pregunta es, bueno, ¿cuál va a ser la morfología? ¿Cuál va a ser la forma de este despliegue? Entonces, primera pregunta, ¿cuál es el impacto en la productividad? Hay una canción de un grupo que se llama Daft Punk, que es Harder, Better, Faster, Stronger. Más rápido, más fuerte. Y esto, digamos, me parece que es una buena banda de sonido para lo que estamos viendo. Datos de la semana pasada. Ya la mitad de la gente prácticamente profesionales en Estados Unidos usan en su trabajo ChatGPT. Todavía el 70% no se lo quiere contar a sus jefes, porque no quieren, digamos, tienen miedo de que sean reemplazados por esta tecnología. Cuando los economistas empezaron a ver, a medir cuál era el mercado de impacto de esta nueva avenida disruptiva, un paper decía que es algo que está entre todo el negocio del software y todas las actividades humanas. Fíjense, poco preciso, pero fíjense la entidad de lo que se está hablando. Ya buscando un poquito más de precisión, Goldman Sachs calculó hace un mes, estimó un impacto en la economía planetaria, en el PBI mundial, del 7% como ganancia de productividad que compone, es un interés compuesto de vida, inteligencia artificial generativa. Hace unos días, la semana pasada, McKinsey estimó entre 2.6 y 4.4 billones de dólares el impacto. Estamos hablando de millones de millones, trillions en inglés, billones en castellano. O sea, evidentemente estamos hablando de algo que excede al PBI de muchos países del mundo, que es muy difícil de medir, porque estamos hablando de intangibles. Ya hoy en el mundo el 80% del valor de las empresas es intangible, no son edificios, no son autos, no son maquinarias, es branding, es recursos humanos. Son cosas que a los economistas nos cuesta mucho más medir. Y hay una paradoja en todo esto que tiene origen en el año 87, cuando Robert Solow, que es el padre o el gran referente económico de los estudios de productividad y crecimiento, un premio Nobel, Solow en el 87 dijo que hay computadoras por todas partes, menos en las estadísticas de productividad. Lo que él quería decir es que él calcula la productividad tecnológica como un residuo de lo que queda entre lo que se le asigna al capital, al trabajo, o sea, al residuo, al resto, es el avance tecnológico. De alguna manera el avance tecnológico para nosotros, para los economistas, es una medida de nuestra ignorancia, para que tengan una idea de lo difícil que es calcular esto. Hay muchos libros muy interesantes como este que se llama Capitalismo sin Capital, que hablan justamente de la dificultad, cambian todos los parámetros de la economía cuando estamos discutiendo esto. ¿Cuánto tiempo puede llevar una adopción masiva? Es la otra gran pregunta, la pregunta sobre el timing. Bueno, acá los economistas están discutiendo lo que se llama la curva J, cualquier tecnología de propósito general, la electricidad, la computadora, internet, primero tienen un periodo de adaptación en el cual las empresas tratan de discernir cómo pueden aprovechar ese proceso de cambio, y luego viene un crecimiento más vertical. Y hoy hay una discusión entre gente un poco más cauta, como Paul Krugman, que él cree que van a tardar las empresas 5 o 10 años en aprovecharlo. Inclusive hay antecedentes de la propia inteligencia artificial. Por ejemplo, el negocio grande que hay hoy con esta avenida tecnológica que tiene que ver con el reconocimiento de imágenes, parte de un descubrimiento que se hizo en el año 2012, en un famoso concurso en Toronto, en Canadá, pero fíjense que tarda varios años el mercado en aprovecharlo. El padre de los tecnoescépticos en economía se llama Robert Gordon. Hay gente que dice que estamos yendo demasiado rápido con la expectativa y que de alguna manera uno puede entender que hay una velocidad de cambio en tecnología, pero que es distinta a la velocidad de adaptación de los negocios, de las empresas, de las personas, y eso es lo que termina determinando la verdadera velocidad de cambio. O sea, la tecnología puede ir muy rápido, pero si nosotros no nos adaptamos, bueno, eso tarda un poco más. Pero creo que el péndulo hoy de la discusión está corrido hacia el tecnooptimismo. Aquí el gran referente es un economista de Stanford que se llama Brin Holson, que es una de las personas, de las muchísimas personas, que dice que esta curva J va a tener una parte horizontal muy cortita, que todo va a ocurrir mucho más rápido. La consultora Gartner hace unos años dibujó una curva que se llama el ciclo de entusiasmo, el hype cycle, para cualquier tecnología, uno agarra metaverso, blockchain, biotecnología, cualquier tecnología la puede ubicar ahí, hay un primer crecimiento muy abrupto, muy vertical, luego hay una burbuja que se pincha, se cae todo, y vuelve a subir de manera más consistente. Hoy con inteligencia artificial generativa está pasando algo que nunca pasó, que es que estamos viviendo una especie de futuro en tiempo real, en el sentido de que todo está ocurriendo ya. O sea, cuando OpenAI saca ChatGPT en diciembre, se convierte en el producto o servicio más exitoso de la historia del capitalismo, con 100 millones de unidades vendidas en dos meses, ya con verticales que hacen acuerdos directamente en turismo, en retail, etcétera, con OpenAI, con lo cual no estamos hablando de una promesa para el año que viene, de aquí a unos meses, como pasaba con NFTs, metaverso, con un montón de tecnología, sino que estamos hablando de algo que ya está ocurriendo. Y esto es algo que antes no lo vivimos. ¿Cuál será el efecto en los mercados laborales? La otra gran discusión que hay, súper rica hoy entre economistas. Bueno, siempre que hay una gran disrupción, hay una tendencia al pesimismo, hay una tendencia a la distopía. Cuando Garry Kasparov perdió con Deep Blue, la computadora IBM, ya hace 25 años, Time tituló, bueno, es el fin de la inteligencia humana, no vamos a tener más trabajo, etcétera. Y esto no sucedió, en general, aquí hay un sesgo que tiene que ver con que nos cuesta mucho más imaginar cuáles van a ser las nuevas profesiones, las nuevas disciplinas, y es más fácil ver a quiénes les pega, y a los trabajadores del conocimiento, la inteligencia artificial generativa nos pega en nuestra línea de flotación. Pero para que tengan una idea, David Otter, que es un economista muy interesante, que sigue en mercados laborales y disrupción en mercados laborales, cuenta que el 60% de las especialidades que hoy tenemos en el mercado laboral no existían hace 80 años, con lo cual uno aquí tiene la pauta de lo difícil que es ver cuáles van a ser las nuevas profesiones. La realidad es que en las últimas décadas, el único trabajo que desapareció de las estadísticas oficiales de empleo de los Estados Unidos es el de sensorista, porque quedan muy pocos, entonces el único desapareció. Pero el resto se adaptan. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es que no vas a perder tu trabajo, sino que vas a perder la descripción de tu trabajo, que me parece que resume bien lo que puede pasar con esta venida. Y como cuarta pregunta, antes de ir a algunas recomendaciones generales para finalizar la charla, ¿cómo va a ser la forma de este despliegue? ¿Cuál va a ser la morfología? ¿Qué características va a tener? ¿A qué sectores, a qué empresas va a afectar primero? Yo escribí justo este domingo pasado en la columna de la contratapa del suplemento económico, en Alter ECO, una nota titulada del momento Edison Tesla, y la terapia de abrazos para la inteligencia artificial, justamente tratando de ver un poco qué puede suceder en este sentido. El efecto Edison Tesla tiene que ver con que también al principio de la electricidad había, al igual que hay hoy, con inteligencia artificial generativa, una especie de discusión de trade-off entre riesgo y potencial. ¿Cómo abrazar el mayor potencial posible controlando la mayor cantidad de riesgos? Y hay un libro súper interesante que apareció en el mes de diciembre, apareció antes de que se lanzara ChatGPT, que se llama Poder y Predicción, todavía no está traducido al castellano. Son tres los autores, antes habían tenido un best-seller que se llamaba Prediction Machines, y en Poder y Predicción lo que los autores dicen es que cuando uno tiene una tecnología de propósito general, como es la inteligencia artificial generativa, como fue la electricidad, como fue la masificación de la PC de escritorio, Internet, etcétera, primero surgen lo que se llaman soluciones de punto y luego empiezan a surgir soluciones sistémicas. Las soluciones de punto son aquellas que solucionan una cuestión en particular. Por ejemplo, hoy por hoy un banco reemplaza su call center por un chat conversacional. Hoy por hoy un hospital reemplaza la lectura de imágenes por inteligencia artificial. Esas soluciones de punto hacen ahorrar dinero, pero de alguna manera refuerzan el esquema anterior que había. En cambio, las soluciones sistémicas son aquellas que parten de una hoja en blanco. O sea, cómo hacemos para que un negocio entero, un sector de la economía, empiece desde cero como si nunca hubiera existido, pero con inteligencia artificial masificada. Y eso es mucho más difícil de integrar, pero es lo que crea valor. Es lo que a mediano y largo plazo tiene lo que en economía se llaman rentas yumpeterianas. Dos o tres recomendaciones, barra estrategias, barra comentarios para que me parece que son interesantes para dejarles antes de finalizar la charla. Yo creo que hoy hay mucha discusión en este debate sobre futuros de largo plazo, viajes a Marte, metaverso súper inmersivo, etc. Hay mucha discusión de futuro de muy corto plazo. La inteligencia artificial generativa nos explotó ya en las manos, como estábamos diciendo. Me parece que el gran desafío de las empresas es enriquecer la discusión sobre un futuro de mediano plazo. ¿Qué es el futuro accionable? ¿Qué puede pasar en el 2028, en el 2030? Y adelantarnos a ese tipo de cuestiones. Tim Ferriss hace poco también dijo que las empresas y las marcas tienen que tener cuidado de no moverse por espasmos. O sea, metaverso, nos subimos todos, NFTs, nos subimos todos, inteligencia artificial. Digo, uno tiene que pensar y evaluar muy bien que esta nueva tecnología sea relevante y sea útil para el sector o la marca en particular que lo va a utilizar. Porque si no, todos somos algo así como innovadores del catch-up. Esto es una frase que siempre dice Nico Pimentel, que va a estar hoy como uno de los expositores. Y a mí me gusta mucho mencionarla para no caer en ese riesgo. Y finalmente, aprender liviano. Uno no se tiene que volver un súper, súper experto en este tema, pero tampoco tiene que decir que es un desastre. Entonces, hay algo intermedio, que es empezar a jugar con esta tecnología y volverse lo que Melina Furman, una experta en educación, llama un amateur experto. Me parece que es un buen enfoque. En la nota que hicimos que hice el domingo pasado en AlterEco, hablaba de la terapia de abrazos porque un experto en inteligencia artificial de exactas de la UBA dice que estas tecnologías hay que abrazarlas, por un lado, para aprovecharlas muy bien, pero también para no dejarlas sueltas. A mí me parece una buena figura para entender cuál es el approach que uno tiene que tener. Y finalmente, una buena noticia, lo que está empezando a ver de papers de economía sobre este tema, de relevamiento de datos, está mostrando que la gente que está utilizando inteligencia artificial generativa está más contenta. Tiene mejor salud emocional. Esto lo dijo hace poco Adam Grant. Hay algunas encuestas ya que están apareciendo, todavía muy sesgadas, muy dedicadas al área de la tecnología, pero la gente que la usa siente que se libera de tareas repetitivas. Y esto a mí me parece que es súper relevante, porque al final del día es muy difícil competir con la gente que se divierte haciendo lo que hace. Es una de las frases que a mí me gusta mucho ver. Uno como periodista va a una startup o una empresa y ve gente que está divertida, bueno, es un buen indicador de que las cosas van a salir bien. En cambio, cuando ve gente con lo contrario que está muy aburrida, bueno, es un indicador de las cosas no van a salir tan bien. Muchísimas gracias.